Una, dos, tres... A ver si no sabes promover, promuévenos la nueva rola. Eso. ¿Qué pasa? Un saludo para todos. Gracias Televisa por el espacio, nuestra casa. Su servidor Mariano Barba. Estamos estrenando por ahí esta canción que se llama Sigue Mintiendo. Vamos a cantar eso un pedacito y dice... Todo me recuerda a ti Aunque sé que me engañaste Pero el corazón se aferra No puede dejar de amarte Me duele, no vivo, no duermo Tranquilo Un pedacito. Es que está el ruidajo acá atrás y todo, ya se sabe. Pero próximamente va a estar por ahí en todas las radios. Gracias a Diosito, gracias al apoyo de todos ustedes. Con la banda, con el piano, con todo el rollo. Y ojalá que logra entrar a sus corazones como nuestras demás canciones. Gracias por todo su apoyo. Bendiciones, Mariano Barba. Un saludo a Televisa Mexicali y a tu amigo Félix Castillo Por 14 años en el programa. Claro que sí. Quiero felicitar a mi amigo Félix Castillo Por 14 años en el programa aquí en Televisa Mexicali. Su amigo y servidor Mariano Barba y amigo de Félix. De muchos años. Dios te bendiga, Félix. Te queremos mucho. Eres el mejor amigo. Échale ganas. Gracias, Mariano. Gracias. 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 Gracias.